Hola señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Mason Mouth, ¿sale? Es un jugador alto, es elevado-elevado, no me gusta eso de elevado-elevado, prefiero que sea elevado-medio, y ahora te explico por qué, el jugador es derecho, es 4-4, dos partidos jugados, cinco goles anotados, no está mal, ¿sale? Es una carta bastante buena, pero tiene cosas, por ejemplo, que la carta de Grealish no tiene, y hay cosas que Grealish tiene que esta carta no. Entonces, vamos por partes, medio centro ofensivo, extremo derecho, creo que medio centro es lo suyo, y lo puedes enviar a la banda, pero no considero que tenga una agilidad como para quitarse a medio mundo y entrar al área. Detalles de los atributos, excelente energía, ya no hay nada que mejorar ahí, creo que tanto pases como regate están bastante bien, y lo único que te hace falta mejorar es ritmo y tiros, ¿vale? A rasgos del jugador, tiro colocado, si se llegó a notar un par de tiros de ese estilo, con estilo, pase con efecto y pases elegantes, no hay nada más que decir esa parte. Ahora, con respecto a las químicas con la cual lo utilicé, al jugador le di en el primer tiempo marksman, ¿sale? Tirador, un controlado, y no está mal el movimiento, pero a veces sí le cuesta girar, a veces sí le cuesta hacer ciertos movimientos, hace bien los movimientos hábiles, si bien no es una agilidad, no sé cómo explicarlo, sino es una agilidad meta, es sólida, pero de repente sí le llega a costar. Ahora, en el segundo tiempo lo utilicé con cazador, y me gustó más con explosivo, se siente un poquito más sólido que en la versión de controlado, un poquito más sólido a pesar de que no tiene una mejor en dribbling, pero me agrada que es más rápido y que le pega mejor al balón. Entonces, ya depende mucho de tu estilo de juego, pero yo creo que explosivo va a ser lo suyo, ya sea que mejor es regate o mejor es lo que yo creo que es lo mejor, cazador, que sea ritmo y que es lo que sea tiros. De nuevo, si lo ponemos en comparativa, por ejemplo, con el señor Rillish, que es una carta que de alguna manera está un punto arriba, por decirlo así, vamos a suponer que en este caso dejamos a los dos con cazador, solo como comparativa, la cuestión del ritmo es mejor el señor Rillish, tiro, mejor el señor Mount, pases, pues ahí vamos, dribbling, el señor Rillish se lleva el pastel, y en la cuestión del físico, obviamente, pues tiene mejor características el señor Mount. Ahora, cosas o diferencias, el señor Rillish no depende tanto de la velocidad, el jugador hace carreras hacia los espacios de manera natural, sabe cuándo correr, sabe dónde correr, cosa que Mount no, y creo que es por eso del elevado elevado. Este jugador es elevado medio, este jugador es elevado elevado. Entonces, ese es un detalle. Ahora, los controles, me gustó más el control del señor Rillish, se siente más completo, se siente más fluido a la hora de controlar, a la hora de moverse. Si bien está limitado por su 3 de pie débil, cosa que Mount no, este, el jugador en sí me gusta más su inteligencia artificial. El señor Mount es un jugador que es más completo, creo yo, en otros aspectos, y que sí le puedes dar el balón y tratar de moverte, soltar un pase, tratar de tirar de larga distancia, cosa que a Rillish a veces le llega a costar cuando le pega con la pierna débil. Entonces, como tal, no es una mala carta, pero, por ejemplo, creo que hubiera sido mejor si, por ejemplo, hubiera salido Mount y la última carta a sacar hubiera sido Rillish, pero 4-4, porque siento que hubiera sido mejor. Entonces, en resumen, Mount es un poco más completo, que el señor Rillish, pero Rillish tiene características de ataque que me gustan más que el señor Mount, pero no es para nada una mala carta. Vamos entonces a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego y regreso. Uh, casi. Falta que bajar ahí. Oh, casi. Buena definición. Gracias. Baja, Baja. Gracias. Quiero hacer otro movimiento, pero bueno. No, el giro. Uh, casi. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Buena carrera No, estuvo bien el pase Pero el control ahí no fue bueno Excelente tiro Ahí sí viene la carrera Pero no le puedes basar el balón Pues se pase que Uh, casi Si noto que hace las carreras Pero siento que no tiene ese olfato Como Grealish Ahí por ejemplo Ya hizo la carrera hacia arriba O sea, no está mal Pero ya se pasó de la línea defensiva Ya regresa No, ahí llegan en el balón No Ese control también Como que es distinto Bueno, bueno Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a probar esta carta Déjenme en la caja de comentarios Qué les pareció Qué les gustó Qué no les gustó Esto con el fin de que otras personas Que ven estos reviews No se queden solamente con mi opinión Si también También vean Su opinión ¿Sale? Y decidan con un poquito más de información Si hacer o no Las cartas En este caso Todos los jugadores Que salieron en esta promo Bastante buenos Con sus altas y sus bajas Pero bastante decentes Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias Por ver el video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!